iPhone 16, cuánto cuesta, cuándo sale y todo lo que debes saber En el reciente Apple Event 2024, Apple sorprendió a sus seguidores con el anuncio de la nueva línea de celulares del iPhone 16, el iPhone 16 Plus y el iPhone 16 Pro y Pro Max Durante el Apple Event de 2024 se reveló que el iPhone 16 llevará la experiencia del usuario a un nivel superior con mejoras de rendimiento, diseño y funcionalidad El iPhone 16 es la opción más accesible de la nueva serie pero no por ello es menos impresionante El costo del iPhone 16 inicia de los 799 dólares para la versión de 128 GB El costo del iPhone 16 Plus comienza de los 899 dólares El de Pro y Pro Max empieza en 999 y 1999 dólares según el modelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!